Hola, 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 estamos listos. ¿Qué tal es? Hernán. Hernán, ¿primera vez en el mundo de vino? Primera vez. Bien, por favor, pasa a la posición. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y no me siento muy cómodo ya que cede el engaño Recorde no quiero perder un amor de las manos Una noche muy parecida a este verano Una noche muy parecida Una noche muy parecida